si me necesitas estoy en la cocina si? con permiso vale para aqui que arrape mucho esta que a mi por lo de caca que me que cae a mi a que le de tu aje este venga a que le de mi a que las aje esta que me a que me de tu aje este a que me de tu aje este a que me de tu aje este a mi camine muy a mi camine mucho pero no me desecho y no me trae nada con un arma ¡Puja! 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 3, 4, 5 de octobre próximo no lag na tayari barriga yeng kriya a pirado ni lugar ¡Puja! 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 No en fach. arias niet! ¡Puja! 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 8, 10, 9 en octobreравствуйте! Tax swimming ¡Puja! ¿Vocamos a votar con usted? No, no supeza, no, así como usted es chiqui, pareu así. ¡Ay, ahora voy a poner aquí, por favor! ¡Ay, ahora voy a poner aquí, por favor! ¡Ay, ahora voy a votar con usted, enano, ¡ay, ahora voy a bajar ya de nuevo! ¡Pasó, pasó, 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 pasé, a expresión, ¡piu! ¡Piu! ¡Piu!